Bueno, Marian, finalista de la Argentina Open Pre-Quali, ¿cómo estuvo el partido de semis? Bueno, fue un partido muy duro, Juanma es un amigo de toda la vida, nos conocemos desde hace mucho, somos de la misma categoría. Pero bueno, el primer set, la verdad que jugamos un muy buen primer set, yo sobre todo pude impactar bastante la bola de derecha, hacer daño también de revés. Y bueno, ahí se fue abriendo en un par de 40 iguales decisivos, se abrió un poco el partido, después Juanma fue un gran segundo set, donde la verdad que no me dejó jugar. Bueno, desde el cambio de bolas para adelante hizo muchos winners, muchos tiros ganadores y bueno, se complicó un poco. Y el super es, puede pasar cualquier cosa, así que fue mucho mejor, volví a impactar la bola, volví a hacer daño y bueno, estuve un poquito más sólido y por eso me lo pude llevar. Bueno, y mañana la final contra Baez, acá en el Buenos Aires Launtenis y podés ganarte un lugar en la Quali de la Argentina Open, ¿qué expectativas tenés? Y mañana, ya que venimos jugando toda la semana, mañana hay que ir por todo, mañana hay que ir a buscar también salir campeón, buscar todas las herramientas posibles para poder ganar la SEBA, que es un gran jugador y viene a ganar un gran partido hoy. Así que bueno, vamos a estar dispuestos a hacer cualquier cosa dentro de los límites, obviamente, para poder ganar mañana y bueno, tener un lugar en la Quali que sería un sueño cumplido. ¡Gracias! ¡Gracias!